Disfrute de una vida sana y sin dolor, ahora en San Martín Texmeluca, el doctor Antonio Chávez abre su nuevo consultorio en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócalo y a unos pasos del banco Panamex, edificio Zaragoza, donde usted encuentra paquetes especiales para reumatismo y antioxidantes y las famosas gotas de eufrasia, así como tratamientos para mejorar la memoria, caída del cabello, desintoxicación, diabetes, triglicéridos elevados, acné, insuficiencia renal, parices, herpes, menopausia, enfermedades del hígado, próstata, impotencia sexual, enfermedades de la vesícula, piedras en el riñón, hipertensión, enfermedades de la tiroides, gastritis, colitis y más, visítenos en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócalo y a unos pasos del banco Panamex, edificio Zaragoza, teléfono 2222 488893, recuérdelo, 2222 488893, tienda naturista del doctor Antonio Chávez. Somos especialistas en medicina alternativa. La granada, la granada, la granada, bueno, que la granada es deliciosa, yo me acabo de agitar, fácil, fácil, unas cuatro granadas, unas cuatro granadas, nada más o si se le quitó, se le quitó la cáscara, se limpiaron y me comía el contenido de las cuatro granadas, los dientecillos, los dientecillos, que es un fruto riquísimo, riquísimo, riquísimo. Sabían ustedes que la granada tiene muchas propiedades curativas, ahorita se las digo, ¿no? Pero en primer lugar deben de saber de dónde es la granada, miren, la granada apareció en la tierra en la región de Irán, en la región en donde se encuentra ese país llamado Irán y se extendió hacia el Himalaya. A partir del siglo I después de Cristo se ha cultivado extensamente en Asia Sur Oriental, Malasia, Indias Occidentales, en el África Tropical y de manera natural crece en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Muy famosas, muy famosas las granadas, allá en el país, allá en España, en España. Y bueno, pues allá hay muchas variedades, de hecho, la ciudad de Granada en España, por eso debe su nombre, a que ahí se cultivaron las primeras granadas y se mencionan que los bereberes fueron los primeros en llevar la granada a España. Acá en México, bueno, en Latinoamérica, se encuentra en Sudamérica, en México, en Australia, en la península ibérica y en las Islas Canarias. Fíjense que nada más hay un montón de, ¿cómo se dice?, de especies de la granada. Tenemos desde la granada Vedana, Tandari, Alandi, Dolca, Kabul, Rojo de Muscat, Shell de Papel, Prune, Rubía Española, La Rubía Española que nosotros tenemos acá en México, acá en México. Ahora, miren, nosotros, generalmente nosotros acá en México la usamos, acá en Puebla, en Puebla la usamos, en esta época en donde florece el mes de junio, julio, y preparamos un platillo culinario muy rico que se llaman los chiles en nogada, los chiles en nogada. De ahí, de la granada se pueden preparar sorbetes, bebidas, un jarabe de granadilla, y en la cocina libanesa el jarabe de granadina se confecciona a partir de ciertas variedades y tiene un sabor rico, ¿no? Ahora, el jarabe se utiliza en ciertos platillos para darle un toque de acidez, tal como el platillo llamado mutabal, en las berenjenas horneadas a la crema de sésamo o a un jolín, en el puré de berenjena horneada al ajo, le llaman baba ganoush, y el laham bajín. Y, además, acá en México, acá en México, bueno, pues ya les dije, ¿no? Que le ponen a los chiles en nogada y le dan un color muy bonito los dientitos de la granada. En el estado de Colima, estado de Jalisco, Michoacán, se prepara una bebida embriagante a base de jugo de granada, le agregan el tequila o mezcal, azúcar, cacahuates, nueces y algunas veces manzana, y le llaman ponche de granada, ¿eh? Ponche de granada. El producto, miren, ¿para qué sirve dentro de la medicina natural? ¿Qué beneficios va usted a obtener al consumir la granada? En la medicina tradicional se ha encontrado que el consumo de granadas puede tener un efecto beneficioso para la salud del corazón y para prevenir ciertos tipos de cáncer. Además de que contiene un precursor de un elemento medicinal llamado urolitina. La urolitina, con A mayúscula, ¿no? Que es una sustancia anti-envejecimiento que puede aumentar además la resistencia muscular en los seres humanos. Por eso es muy importante en la época en que existe la granada como es ahora, ahora hay mucha granada en nuestro país, y bueno, también se da en Sudamérica, ya les dije en dónde, consumirlo en gárgaras sirve para aliviar la tos persistente y es un eficaz medicamento natural para casos de fiebre, casos de diarrea, sirve para curar los cólicos y arrojar las lombrices intestinales. Tiene propiedades diuréticas, así que cuando usted consuma la granada, pues, no se angustie si le den ganas de ir a hacer pipí a cada rato. Sirve para bajar la presión alta, para bajar la presión alta. Y en algunos estudios se ha verificado que inhibe el crecimiento de las células cancerosas. Ahora bien, las fibras de la granada son insolubles y por lo tanto están contraindicadas en las personas que tienen divertículos o que tienen colon irritable. Pero eso sí, son muy buenas para cuando la persona tiene estreñimiento o diarrea o tiene el intestino perezoso, perezoso. Fíjense que de los granos, de los granos de, o de los dientitos de la granada se extrae una bebida que se le llama Zambul, que es utilizada en las curas de regeneración y de limpieza interna, cuyos preparadores lo ocupan para desintoxicar su sangre. Soy su amigo, servidor doctor Antonio Chávez, estamos hablando de la granada, sus usos culinarios, pero sobre todo, ¿qué es lo que te cura? Tú me encuentras, tú puedes consultarte conmigo en la ciudad de Puebla. Te doy el número telefónico para que agendes tu cita, de lunes a sábado de 11 a 6 de la tarde. ¿Me puedes hablar al teléfono 2222-488893? 2222-488893, Ciudad de Puebla, consultor y médico naturista, doctor Antonio Chávez. WhatsApp, para que me hagas una cita, para que haga las preguntas que quieras, al 2225-4722-89, consultor y médico naturista, doctor Antonio Chávez. Mi ubicación en la ciudad de Puebla es muy fácil, Boulevard Norte, 3619, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la Capu o central de autobuses de Puebla, Capu. Efectos en la reproducción humana. Fíjense que se ha demostrado que la granada posee propiedades beneficiosas en relación al sistema reproductor femenino y masculino. Una dieta rica en antioxidantes, que es lo que es, es lo que contiene la granada, por eso es un color rojo, un rojo muy bonito, que va desde rosa a un rojo oscuro, un rojo brillante, como la granada rubica es la que tenemos acá en Puebla. Debido a esos antioxidantes de alto cialidinas, favorecen e incrementan la fertilidad en la mujer y en el hombre. Se ha visto que la dieta mediterránea es muy poderosa, debido a que inhibe el estrés oxidativo y favorece a las personas a que envejezcan menos. Es decir, a que se retrasa el proceso de envejecimiento. Ojo, para que los que buscan la juventud o verse más jóvenes de lo que aparentan, pues a consumir mucha granada. La granada contiene fitoestrógenos, fitoestrógenos, lo que hace que las personas que están en el periodo de la menopausia, pues sientan menos bochornos, ¿no? Así que a tomar o a consumir granadas, las señoras que están en la menopausia. Y ahorita les digo que también para qué les va a servir. Es decir, miren, además de todo esto, en el hombre, en el hombre aumenta la calidad del semen, mejora la producción, hace que los espermatozoides sean más sanos, que estén más sanos que, bueno, ojo con los senos que no pueden dar hijos, ¿no? Debe ser feo, debe ser feo no tener hijos, y bueno, pues intentarlo con la esposa, con la esposa tienes de veces, y que al final te digan que no puedes tener hijos porque tu esperma no sirve para nada, ¿no? Debe sentirse feo, debe sentirse mucho, 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 muy feo. Pero bueno, pues a echarle ganas, señores, y a consumir granada. Miren, yo les recomiendo a los señores que no pueden dar hijos, que sus testículos no sirven, porque no tienen espermas, no producen espermatozoides, a que antes de buscar quien les ayude, o que la inseminación artificial, la inseminación artificial que se da, debido a que no tienen espermas viables, pues busquen el esperma de otro hombre, se busca el esperma de otro hombre, y bueno, se usa el esperma para fecundar los óvulos en vitro, y luego ya implantan los óvulos dentro de la matriz de la esposa, ¿no? Antes de eso, a que consuman vitamina E natural, vitamina E natural, marca Doctor Antonio Chávez. Deben transmitir en la turista Doctor Antonio Chávez, allá en San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla. Tengo un consultorio médico de la turista en San Martín Texmelucan, mira, tienes que hablar, porque yo te doy la consulta gratis, al teléfono 248-4877-892, ahí les está enseñando, mi producto vitamina E natural, Laurita, marca Doctor Antonio Chávez, tiene mi fotografía, tiene mi nombre, vitamina E natural, alfa tocoferol, se toman dos después de la comida del mediodía, para los señores que no pueden dar hijos, simple y sencillamente porque su genética así es, porque no tienen esa capacidad de dar hijos, por algo, por algo hay que decir, la naturaleza nunca se equivoca, pero pues de alguna manera es una enfermedad, y trauman a la mujer, de hecho viven muy traumados ellos, yo conozco un señor, un señor que luego se contacta conmigo a través de Facebook, y me comenta que quiere tener hijos, quiere tener hijos pero no puede, no puede, y pues él está muy preocupado, y le busca de una manera y de otro, vive en una tristeza profunda, porque no puede dar hijos, le recomiendo a este señor que se tome las perlas, de vitamina E natural, marca Dr. Antonio Chávez, el costo, bueno ahorita no me lo sé, pregúntame allá en San Martín Texmelucan, yo recuerden que les doy consulta gratis, en San Martín Texmelucan, y yo me encuentro en San Martín Texmelucan, a una cuadra del Zócalo, a una calle del Zócalo, en una esquina, es un edificio verde, ahí donde se encuentra la estación de radio, llamada Estereomax, Estereomax, ahí consulto gratis, abrimos a las 10 de la mañana, y cerramos a las 6 de la tarde, ahí el teléfono es el 248-48-77-892, 248-48-77-892, consultorio naturista, Dr. Antonio Chávez, ahora, el alanada resulta eficaz, para las jovencitas, que tienen el síndrome, del ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, la ingesta de jugo, de granada, ayuda también, a mejorar la resistencia a la insulina, que se presenta, en las jovencitas, que tienen, el síndrome de ovario poliquístico, además, mejora el nivel de testosterona, en el hombre, aumenta la testosterona, en el hombre, cuando, por ejemplo, pues, pues, quieren, pero no pueden, porque les falta testosterona, en los señores, que ya tienen 60, 70 años, y que se inyectan testosterona, bueno, pues, a tomar jugo de, de granada, comer muchas granadas, ahorita aquí hay, ¿no? Disminuye, el índice de masa corporal, disminuye el índice de masa corporal, y también te ayuda, a bajar la circunferencia abdominal, o sea, la pancita, te ayuda a esa, grasa abdominal, ahora, ¡ojo! Buenas noticias para las señoras menopáusicas, buenas noticias, bendiciones de la granada, a las señoras menopáusicas, fíjense que las señoras menopáusicas, les ayuda, el jugo de granada, porque mejora la calidad del orgasmo, y la satisfacción sexual femenina, una vez que les llega la menopausia, las mujeres tienen mucha dificultad para lograr el orgasmo sexual, el clímax, y tienen insatisfacción sexual, pero eso es porque, pues ya, no producen estrógenos, y además, mucho ojo, mucho ojo, se hizo un estudio aleatorio, en donde una señora se les dio el extracto de la granada, del extracto de la granada, y a otras no, y resultó que las señoras menopáusicas, los músculos del suelo pélvico, se fortalecieron, se volvieron fuertes, en la mujer que tiene la menopausia, los músculos vaginales, los músculos de su vagina, principalmente los que están en el suelo pélvico, pegados a la pelvis, se aguadan, se vuelven flácidos, de tal manera, que por ello es que no pueden tener un orgasmo satisfactorio, no alcanzan el clímax, y la mujer que tiene menopausia, generalmente tiene, vive una vida de insatisfacción sexual, no tiene una salud sexual, a la cual estaban acostumbradas, antes de la menopausia, pues a consumir muchas granadas, señoras, y a realizar los ejercicios de Kegel, que nosotros se los enseñamos, en el consultorio médico naturista, las señoras menopáusicas, que pues que no pueden, o sea, si pueden, si pueden, porque pues tienen ganas, pero ya no sienten bonito, dejan de sentir bonito, porque los músculos vaginales, pierden la tonicidad, y son insatisfechas sexuales, de manera crónica, ese problema, ¿no? Entonces ha demostrado, que el extracto, de la cáscara de la granada, es muy poderosa, para aumentar, la tonicidad, y que alcancen el orgasmo, que tiene una vida sexual, más bonita, las señoras, soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, a mí me encuentras, consultando, en la ciudad, de Puebla, ciudad de Puebla, y me estás viendo, a través de mi canal, en YouTube, como doctor, Antonio Chávez, en Facebook, igual en mis, seis páginas, y seis grupos, de, de Facebook, suscríbete a ellos, ve mis videos, compártelos, ya consumí mucha granada, que es la época de granada, aquí, en el centro de México, y bueno, en Sudamérica, y, y a Nexas, pues ahí se da todo el tiempo, ¿no? De hecho, hay cultivos de granada, hay que consumir mucho la granada, hablando un poquito de historia, hablando un poquito de historia, miren, eh, resulta, que, la granada se cultiva, hay datos que nos registran, que, desde el año cinco mil, antes de Cristo, en Asia Occidental, y en el norte de África, ya se planta, ya se cultivaba, la granada, incluso formaba parte de la granada, de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas, de, el mundo, en los jardines colgantes, de Babilonia, y se encuentra, esculpida las granadas, en los bajorrelieves egipcios, los antiguos egipcios, preparaban, preparaban, un vino, un vino, hecho a base de granada, y frambuesa, Hipócrates, sepalla de la medicina, recomendaba, tomar el jugo de la granada, contra la fiebre, y, como un fortalecedor, en los enfermos crónicos, en los enfermos de tisis, o, de alguna otra, enfermedad, además, los babilonios, la gente de la Babilonia, creían que masticar, los granos, de la, de la granada, antes de las batallas, los volvía invencibles, los romanos, conocieron, a las granadas, gracias a los fenicios, que, llevaron, a la granada, a la antigua, Roma, y, esto fue, principalmente, en las guerras, púnicas, en las famosas, guerras púnicas, de ahí, que, en Italia, se le llama, deriva, su nombre taxonómico, deriva, de la raíz, púnica, 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 el nombre taxonómico, el género, y la especie, en la Sagrada Biblia, se hace referencia, a, la granada, en varios, versículos, y en varios libros, que, comprenden, la Biblia, ¿no? la granada, tiene un cáliz, con forma de corona, en la que, en la traducción judía, fue el diseño original, que inspiró, para hacer, las coronas, los bereberes, fueron, quienes, llevaron, la granada, a Europa, y, principalmente, se establecieron, en la religión, de granada, de ahí, que, esa religión, haya tomado, el nombre, de la granada, recuerda, mi dirección, de mi consultorio, y tienda naturista, de San Martín, Texmelucan, está, en el centro, de San Martín, Texmelucan, a una calle, del Zócalo, a unos cuantos pasos, de Panamés, en la calle, Zaragoza Norte, número 6, en donde está, la estación de radio, eh, Estereo Max, y aquí, en la ciudad de Puebla, en Boulevard Norte, entre la plaza, de los gallos, y la farmacia del ahorro, mi teléfono, mi WhatsApp, es el 2225472289, 2225472289, Ciudad de Puebla, consulta de lunes a sábado, y los domingos, también, y la consulta es gratis, en la ciudad de Puebla, y también, ahorita recuerdo, recordando, recordando, algunas obras, de Shakespeare, Shakespeare, quien no ha leído, a Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, menciona la granada, la, 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 la obra maestra, de Shakespeare, Romeo, y Julieta, y dice que, Romeo llegaba a cantarle, debajo del, del árbol de granado, a Julieta, a Julieta, en la antigua isla de Java, se usaba, eh, para, eh, mejorar el embarazo, para que, no se les cayera el niño, no sé, no, no abortaran, para que no abortaran, le digo, hola doctora Susi, buenas tardes, doctora Susi, a la zona de granada, aquí en México, se utiliza, yo te voy a decir, cuestiones populares, de cuando la conocen, la granada, la utiliza mucho, para tratar infecciones, de vías urinarias, para tratar, yo he visto, la casca, de la granada, se utiliza, para hacer, este, tizanas, o tez, para la tos, para la tos, ya, lo de la fertilidad, pues que es un plus extra, ¿no? Lo de la fertilidad, lo que sí es, que contiene muchos antioxidantes, también, el color rojo, antioxidante, y bueno, pues por lo consiguiente, también sirva para, la salud visual, vete que la granada, la granada, aquí en México, hay muchas variedades, finalmente, son varias, las variedades, que aquí se da, en el centro de la república mexicana, es donde se da, aquí en Puebla, la verdad, está desperdiciada, porque nada más, lo utiliza, para poner, tres granitos, a un chile, en serio, en serio, es la temporada, dice, la temporada de los chiles, en hogar, porque en esa temporada, se da la granada, aquí en México, en otros países, se da durante todo el año, entonces, nada más, le ponen unos cuantos granitos, para darle color, al platillo, que dices tú, pero finalmente, tiene muchas más utilidades, la granada, lo acabas de decir muy bien, aumenta la fertilidad, aumenta los niveles de hormonas, en los hombres, ¿no? Exacto, el testosterona, el estrógeno en la mujer, sirve para los problemas, de la cistitis, en las mujeres, aumenta las diuresis, también, tú hablabas de eso, y eso es, va a ser pipí, va a ser pipí, entonces, la granada, yo te decía, ese rato, que desconocía mucho, sobre la granada, que a mí me gusta, nada más en esa temporada, es deliciosa, es deliciosa, tú tienes una variedad, de granada, más no es la que existe, aquí en Puebla, nada más, existen de diferentes variedades, aquí te tocó una muy bonita, y deliciosa, y aunque pareciera que está verde, por fuera, por dentro, está muy dulce, los granitos rojos, es granitos, o granate, muy dulce, a ver si ahorita nos parte la granada, no puede, porque ya, ya tienes aprovechón, pero todo esto, ahí tiene una, para que la enseñemos, entonces, todo esto es bien importante, que lo sepamos, porque la granada, tiene, finalmente es de origen árabe, yo siempre tenía la idea, que la habían traído de España, efectivamente, sí, ya se traba, ya se traba, los españoles, una vez en un debate, yo también, ahí te agraste con alguien, que molestaba, ajá, que la traían los españoles, se dio acá, es un clima propicio, se da diferentes variedades, de granadas, unas más ricas, otras más feas, unas más desabridas, pero sí, tiene muchísimo la granada, por ver, yo te decía que, ahorita cortaré esa granada, que tenemos ahí, entonces, y que mostramos los dientitos, de la granada, no, ajá, sí, para que te la traiga, para que la veas, y para que veas, todo lo que contiene, la granada, ok, así que visítanos, nosotros, la manejamos, ahorita aprovechen a tomarla, pero finalmente, a ver, es un producto, ahí viene, ahí viene la fruta de la pasión, que se dan los granitos, fíjense que, les voy a contar una historia, por tener la granada, gran cantidad de pepitas, era considerada en la antigüedad, como un símbolo de fertilidad, y fecundidad, era atributo de Hera, de Deméter, y de Afrodita, en Roma, era habitual, que las novias, llevasen un tocado, de ramas de granado, que tiene una especial relevancia, la flor de la granada, que tiene una especial relevancia, en el mito de, Persephone, y Jades, el mito de Persephone, y Jades, les voy a contar, ahí está la granada, miren que bonita, ahí están, esos granitos, ya me acabo de aventar, como cuatro granadas, pero, pero pues yo creo que, que está bien, para estar así bien fuerte, bien potente, bien, bien, bien aquí, 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 bien, bien, este, para servir a Dios, ya como tienen varios días, que se cortaron, y sigue bonita, este, ya por afuera, la cáscara está seca, pero por dentro, vean ustedes, lo que gusta que está, ok, una delicia, dice que, hablando del mito, este de, en la mitología griega, el primer granado, fue plantado, por Afrodita, y Afrodita, es la diosa griega, del amor, y de la belleza, que no quisiera, tener una Afrodita, en casa, mientras que, el dios del inframundo, que era Jades, le ofreció su fruto, a la bella, Persephone, para seducirla, los chinos, los chinos, acostumbran, acostumbran, darles, a los recién casados, una gran cantidad, de granadas, como para desearles, que tengan muchos hijos, pero yo creo que, a estas alturas de la vida, ya no les dan granada, porque ya son muchos chinos, hombre, son muchísimos chinos, eso era en la antigüedad, yo creo, en el Islam, se considera, uno de los árboles, del paraíso, conforme, a referencias, del Corán, y, las tradiciones, del profeta, Mahoma, ahora, esto es muy importante, fíjense, que en Colombia, alzarnos a la gente, de Colombia, el fruto, está presente, en el escudo, de Colombia, y, en el escudo, de Bogotá, que es su capital, que es su capital, también, la granada, forma parte, del escudo, de la ciudad, de Tacna, al sur del Perú, al sur del Perú, señores, soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, los invito, a que nos sigan viendo, sigan viendo mis videos, en Facebook, a que escriban en YouTube, en mi canal, como doctor Antonio Chávez, espero que les haya gustado, este video, y que se consulten, que se consulten, tratamos la diabetes, la fertilidad en la mujer, en el hombre, problemas de fertilidad, hoy tuve dos pacientes, con pie diabético, tráiganme a sus enfermitos, con pie diabético, antes de que les corten los pies, quizás, y yo digo, quizás, podamos salvarles, el pie, evitar la cirugía de pie, acabo de consultar, una señora, hay un señor, con pie diabético, por eso, me tardé un poquito, en hacer el video, soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez, les doy mi whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83, 22, 28, 42, 30, 83, deja tus comentarios, y siganme viendo, ahí en YouTube, en mi canal, como doctor, Antonio Chávez, gracias por su atención, que ahorita, le dé, le dé stop, al video, aquí, en Facebook, y mañana, los invito, para que a la una de la tarde, entre la una y una y cuarto, me vean aquí, en mi página de Facebook, porque tenemos media hora, de medicina naturista, a la una de la tarde, para la estación de radio, la poderosa, 90.7, de frecuencia modulada, que es transmitido, a las 11 de la mañana, el día sábado, gracias, y recuerden que hacer bien, les produce buena suerte.